Una pareja muy peculiar. ¿Nos estamos rejuntando la Nacaranda y su servidor, el Vitor? Para invitarlos lo que viene haciendo a que nos vayan a ver. Porque, Irín, así como se juntó la Alejandra Guzmán y la Gloria Trevi. Emparejados. Consuelo Duval y Adrián Uribe en un espectáculo lleno de picardía y buen humor. No temer. Ir a la floja, Nacaranda, ir a la... Viernes 7 de diciembre. House of Blues. Dos funciones. Seis y diez de la noche. Venta de boletos en Ticketmaster.com ¡Gracias!